...diferentes percepciones al respecto y es lo que le presentamos en esa entrega. Cuando ven algo, laten, no aúllan. Los perritos avisan. A ver, porque ven gente, bultos, y ellos al ver la sombra de los bultos, ellos les hagan y a laten. Anunciaban algo, pues, que iba a suceder. Teóricamente existe un mito extendido afirmando que los lobos aúllan a la luna llena. Sin embargo, el agullido no tiene nada que ver con la luna. Los lobos aúllan con la misma frecuencia e intensidad en cualquier fase. Pero los perros presentan las mismas características especialmente por la noche. Y cada quien tiene percepciones diferentes del agullido de los perros. Porque se sienten solos. Porque se sienten solos. Porque los chuchos cuando los dejan en la casa y no ven a nadie y que están solos, huyan y laten porque es desesperado. Porque ven cosas y cuando va a haber muertos. Algunos creen que los perros cuando aúllan es porque están enviando un mensaje. Porque cuando va a haber muertos ellos dicen aullar. Y pues, y ven cosas también. Porque tienen claro que es diferente el mensaje que transmiten cuando solo ladran. Porque cuando laten es cuando hay una persona que están avisando que hay alguien que no conocen ellos, que es desconocido. Y cuando va a haber algo, ven algo malo, también avisan, aúllan. Y pues cuando va a haber muertos también aúllan. Pero muchos dicen que el perro siempre cuida a las personas y por eso ladran y aúllan. A ver, porque ven gente, bultos y ellos al ver la sombra de los bultos ellos les hagan y a laten. Porque como ellos están cuidando a las personas. Porque yo tengo unos perros, tenemos y ellos cuando ven gente ellos dicen a la tira, a la ladra. Algunos creen que aúllan por necesidad o por descuido de sus propios amos. A veces es porque están enfermos, a veces porque no le dan alimentación. Por lo general sienten frío, ¿verdad? Entonces falta de descuido de los propietarios de los animales y todo. Pero de lo que sí están más seguros es que estos animales están prediciendo con su aullido. Así decían, que anunciaban algo pues que iba a suceder, ¿verdad? Pero a veces ha salido cierto. Son muchas las expresiones que orientan a tener una percepción. El por qué ese potente sonido que lanzan los perros especialmente en la noche. Un sonido que puede recorrer tranquilamente kilómetros. Y muchos dicen que solo lo hacen en busca de que otro perro que escuche su aullido. Y que luego este que recibe el mensaje conteste con otro aullido. Con imágenes y edición de Eric Rivera para TVO Noticias de fin de semana, Ángel Mauricio Rivas Funes.